Bienvenidos todos, en este caso en nombre de OnPassive y GoFounders. Lo que sí es importante, pues tómate nota y estate atento. Bueno, es decir, durante lo que es el webinar, habrá cosas que es mejor que te tomes nota, que estás atento también y al final puedes hacer las preguntas oportunas que creas conveniente. ¿De acuerdo? Aquí vemos un pez, un pez de alguna manera que está saltando de un vaso pequeño hacia algo más grande. ¿Qué significa esto? Todo lo que quieres en la vida está fuera de tu zona de confort. Por lo cual, nosotros te estamos invitando a salir, a salir de esa zona de confort y que hagas un cambio de paradigma. Por lo tanto, ¿qué significa para que tengas el día de mañana un mejor futuro y puedas disfrutar de él? ¿Quieres formar parte de una compañía de información tecnológica ofreciéndote un modelo novedoso negocio digital en el marketing online? En vísperas del lanzamiento mundial, estructurada con un fundamento, como cualquier casa, cualquier edificio. Tiene capital privado, es decir, que no depende de los bancos, que no depende de terceros y que tampoco depende de la bolsa, porque no va a cotizar. Además, es un negocio legalizado, está registrado y tiene todas las licencias oportunas que debe de tener para poder operar en el sector de la información tecnológica. Además, esta información tecnológica es avanzada porque opera con la inteligencia artificial, ofreciendo múltiples de aplicaciones. Estamos hablando no de una, sino de varias. En este caso veréis que son bastantes. Por supuesto, los pasos serán sencillos para los futuros clientes, para poder utilizar cualquiera de esas aplicaciones. Y el próximo unicornio de los que ya hay en el mundo, especialmente lo que es la información tecnológica, será esta compañía. Y por supuesto, todos los cofundadores van a tener beneficios por el mero hecho de pertenecer a esta compañía. Y es, y se llama OnPassive. Vamos a ver ahora los pasos, ¿qué ofrece OnPassive? En primer lugar, la pregunta es, ¿quién es Asmofare? Luego, ¿qué es OnPassive en sí? La estrategia de los cuatro pilares, aparte del fundamento, tiene también esos pilares que sostienen también lo que es el techo, porque de alguna manera nos tenemos que cubrir en salud. Múltiples aplicaciones. ¿Qué es GoFaunas.net? ¿Cómo se beneficia un GoFaunas? ¿Qué son GoFaunas y sus ventajas? ¿Cómo me registro para ser un GoFaunas? ¿Es igual cofundador? Pues Asmofare es el CEO de OnPassive, además es visionario e inventor de OnPassive, y tiene más de 20 años de experiencia siendo un experto en el marketing online. Él obtuvo los másteres en informática tecnológica y e-commerce, apellido MIT, y se especializó en la rama de negocio online en la Universidad de Howard. ¿Qué significa esto? Que él, la práctica, digamos, o la experiencia que adquirió durante esos años fue en varias multinacionales. Lo que pasa es que As ha sido siempre una persona que ha valorado el factor humano, el trato humano, y ha visto que en ciertas empresas, compañías, pues, ese trato no es el más adecuado. Por lo tanto, él se dijo, ¿por qué no crear algo que yo pueda controlar y encima, pues, favorecer lo que es el factor humano? Por eso él ha sido este visionario e inventor de OnPassive. Y os quiero transmitir una cosa en las Mufaredes. Dice, para mí es un honor poder ayudar a todos y realizarlo, es decir, apoyar a millones de personas para que dejen atrás sus limitaciones en el futuro. ¿Hay algo mejor? ¿Hay algo mejor? Pues posiblemente no. OnPassive está presente en algo más de 200 países, su sede central se encuentra en Estados Unidos, en concreto en Orlando, que es en el condado de Florida, en Estados Unidos, como ya he mencionado, y la sede de soporte y técnico se encuentra en Hyderabad, en la India. ¿Por qué en la India? Porque es de saber, o parte de todos, que los mejores técnicos son los indios. Y por eso se ha procurado, pues, tener ahí la sede, digamos, técnica y soporte central de OnPassive. Y Hyderabad es considerado, igual que en Estados Unidos, el Silicon Valley. Actualmente hay aproximadamente unos 800 personas empleados que mensualmente cobran su sueldo y está en crecimiento. Y poco a poco irán aumentando, pero hay que decir también que hay que encontrar especialistas dentro de este sector para que puedan dar ese servicio que requieren, pues, los futuros clientes a nivel mundial. OnPassive es una gran visión. Vemos aquí la mujer que de alguna manera ve ahí con un ojo digital lo que es el futuro. ¿Por qué? Porque es un futuro prometedor. La cuestión es cuál es tu visión y futuro. Si tú quieres ir solo, puedes caminar solo y posiblemente llegarás antes a un cierto nivel, a un cierto objetivo que puedes conseguir o llegar a la meta. Pero en conjunto, el factor es multiplicador, es decir, que al final y a la larga estás saliendo ganando. Y eso es de alguna manera también lo que OnPassive te quiere ofrecer. Pero al final y al cabo es tu visión y tu futuro. ¿Qué es OnPassive? OnPassive es una empresa de información tecnológica centrada exclusivamente en la creación de una solución total. El objetivo es aportar innovación, ofrecer valor y maximizar el potencial con menos esfuerzo y más impacto. OnPassive ofrece soluciones empresariales expertas al aumentar la inteligencia humana con la inteligencia artificial y satisface la navegación de sus usuarios, sean personas particulares o empresarios. También basándose en el apoyo de los cuatro pilares, como bien he comentado, para que tenga un buen fundamento y el texto esté bien apoyado en estos cuatro pilares. GoFounders es y forma parte de la empresa de OnPassive. Vamos a por la primera aplicación que son un año y menos posibles. El primer pilar el primer pilar son las aplicaciones. Esas aplicaciones también llamadas herramientas que utilizamos a diario cada vez que entramos o navegamos un internet que puede ser Gmail, que puede ser Hotmail, Instagram, Twitter, Facebook, Google, YouTube, todas esas aplicaciones que utilizamos día tras día. Tampoco por lo tanto que se haya reinventado el avión ahora. Pero sí se han desarrollado todas las aplicaciones que OnPassive esté cero. Todas las aplicaciones que OnPassive va a ofreceros estando en cien sacado del horno, como se vuelve a decir aquí en España. Estamos hablando Oacademy. Oacademy será una plataforma donde puedes enseñar y también aprender. Pero si tú quieres enseñar por ejemplo un idioma, el baile, un deporte o das una clase, lo puedes hacer virtualmente que de alguna manera en la actualidad se está haciendo pero tampoco con digamos la herramienta precisamente más adecuada que es la que estamos utilizando en estos momentos. Es decir, aquí también puedes llegar a muchísimas más personas que en la actualidad estás llegando a un coste inferior y ganando más. O-Trim O-Trim es meramente es acortar lo que es el enlace que es la URL. La puedes personalizar y es muchísimo más fácil compartir la O-Trim con todos que tú necesitas a enviarle ese enlace. O-Chat O-Chat es meramente digamos donde tú puedes mejorar lo que es la interacción con las demás personas. Y O-Net va a ser la plataforma que va a revolucionar completamente las redes sociales. Las redes sociales que estamos utilizando en estos momentos los va digamos superar. Superar tranquilamente es muchísimo más fácil de utilizarlo es que es mucho mejor y tus datos estarán protegidos. ¿Y qué es O-Bless? O-Bless es para finalidades de humanitarias. Es decir para sus acciones que pueden ser ONGs o cooperativas no cooperativas no pero digamos instituciones con finalidades no lucrativas. Entonces tú puedes anunciarte en que quieres recaudar un dinero por ejemplo para el cáncer de mama para que se estudie más todavía a fondo y ese dinero tú vas a garantizar o tienes garantizado que va a llegar a su destino no como en otras ocasiones sabemos que el dinero al 100% no ha llegado y esto aquí no va a ocurrir. Vemos aquí una tablet que puede ser también un PC un ordenador cualquiera y esas aplicaciones que OnPassive te está ofreciendo se entrelazan y están perfectamente coordinadas entre sí porque son mejores porque va muchísimo más rápido y es más seguro tú puedes salir de cualquiera de esas aplicaciones y tener que realmente salir de la ventana simplemente te sales de la ventana pero sin dar un paso entre medios ¿por qué? porque no es necesario la instalación ya que todas las aplicaciones están en la web de OnPassive y a un solo clic vamos por el segundo pilar que es la automatización que va a ser el futuro porque el 100% manos libres será hecho completamente todo para ti se ahorra tiempo se reduce la oportunidad se reducen los costes aumentan los beneficios porque cuando tú ahorras tiempo reduces lo que es la profundidad se reducen automáticamente costes por lo tanto aumentan los beneficios ¿qué significa esto también? vas a tener mucho más tiempo para ti para ti para tu familia para cosas que tú antes no has podido hacer ten presente aunque el día de mañana sea todo digital todo amortizado el ser humano sigue controlando lo que es el robot y también la comunicación con Alexa siempre vía la inteligencia artificial sabéis que ya hay coches sabéis que ya hay algunos contestadores está Alexa y nos contesta ella y de mañana tú llamas a Alexa y dices por favor encárgame una pizza Margarita cuatro estaciones y ella te lo hace y a la media hora que tú hayas solicitado tú tendrás la pizza en tu casa lo mismo con empresas que venden ropas online o si tú quieres reservar una habitación en un hotel en cualquier lugar del mundo aquí tenemos el tercer pilar que es el tráfico el tráfico es cada vez que nosotros nos conectamos a internet y eso es justamente que reciben y lo que se recibe se envía a través de internet son los datos totales y a consecuencia es la actividad de los usuarios en el mundo online el e-commerce que tiene un pase pase muy transparente más transparente que lo que es el agua y la navegación va a ser sencilla para todos los futuros usuarios que es gofaunas.net es una plataforma única que se creó en el 2018 aproximadamente en el mes de agosto o julio de este año serán tres años que forma parte de un pase y tiene acceso exclusivo en el back office para los cofundadores tienen acceso con un correo electrónico y con una contraseña y nadie más además está al cien por cien privacidad ¿por qué? porque un pase no vende productos lo que ofrece es un servicio por lo tanto no está interesado a vender tus datos como otras empresas aquí tus datos están protegidos al cien por cien en sí lo que son los cofundadores somos embajadores que transmiten la visión de un pase por eso tú no has visto marketing ni publicidad porque somos nosotros digamos los que emitimos lo que transmitimos esto en sí ¿por qué? porque sólo recomendamos sólo recomendamos ¿qué significa esto? no reclutamos no tenemos la necesidad de reclutar todos los días todos los meses a otras personas ni vendemos nada por lo tanto no tenemos no tenemos que vender nada al mes ni durante el año ¿por qué on pasif? on pasif está hecho digamos por dos palabras que es on es igual a activo y pasif es pasivo ¿qué significa esto? cualquiera de nosotros que hemos asistido a un webinar como algunos de vosotros ahora habéis sido invitados por alguna persona esta persona lo que hace una vez que tú estás interesado en registrarte pues te ayuda con una invitación entonces tú te registras y eso lo capta el sistema pero también a una persona que es pasivo es decir que ha sido invitada se registra pero luego no decide seguir recomendando a otras personas o las razones que tiene pero tenéis que tener una cosa en cuenta ambas partes van a tener beneficios nos beneficiamos todos tanto las personas activas como pasivas la única diferencia es que el día de mañana cuando un basis salga al mercado el sistema reconoce la persona que ha sido activo pues recibirá antes unos beneficios respecto a la persona que ha sido pasivo pero al final todos van a recibir beneficios ¿qué es lo que dicen los expertos? pues los expertos nos transmiten que la llave de la libertad financiera son los ingresos pasivos no hay otros ni mejores los ingresos pasivos por lo tanto vamos a ver ahora el cuarto pilar que son los beneficios cómo se beneficia un GoFounder hay aproximadamente unos 4,3 mil millones de personas que navegan a diario en internet eso es una barbaridad ¿verdad? pues todos estos son clientes clientes que en la actualidad pues tienen un servicio a través de varios operadores varios proveedores a nivel mundial y analizando el mercado lo que ha llegado a concluir OnPassive que cuando salga OnPassive al mercado un X% serán clientes en el futuro de OnPassive y esto aportará beneficios y si tú te registras como GoFounder vas a tener también una parte proporcional de esos beneficios imagínate solamente una parte proporcional de 4,3 mil millones que tú obtengas unos beneficios aunque sean requisitos por parte de OnPassive siendo miembro fundador GoFounder ahora te hago una pregunta para que reflexiones un poco ¿te importaría tener una segunda fuente de ingresos? porque la primera que tú tienes es del servicio que tú prestas a una empresa por un trabajo que tú realizas y muchas veces no llegas al final de mes ¿verdad? pero si haces un pequeño esfuerzo y sacas algunos céntimos algunos dólares mes tras mes a un lado a un lado y provocas en este caso registrando como GoFounder que el día de mañana vayas a tener una segunda fuente de ingresos mucho mayor a la que tú estás recibiendo ahora y te garantiza lo que es un futuro para poder permitirte ciertas cosas no solamente a ti solo sino a tu familia también porque ellas también se lo merecen ¿verdad? Bien pues el GoFounders para que tú lo seas tienes que dar los siguientes pasos en este caso un pequeño paso aportando 97 dólares 97 dólares es una pequeña aportación que realmente el valor por el cual tú vas a recibir posteriormente ese valor será muy superior a lo que tú estás aportando y eso es precisamente la parte humana por parte de Asmofare que te quiere transmitir para que tú tengas un mejor futuro pero es una aportación tú te lo gastas en cualquier comida en cualquier ropa que compres en cualquier zapato cualquier invitación que tú hagas a tu familia a tus amigos ¿verdad? pues una vez que se lance el Softlands que son las campañas de marketing puede ser que aumente un poco el precio varía un poco pero no mucho tampoco se nos ha comunicado en estos momentos y una vez que se hayan acabado lo que son las campañas de marketing OnPassive saldrá al mercado y el primer mes para que tú puedas activar digamos tu cuenta tendrás que hacer una aportación de aproximadamente entre 100 y 250 dólares y 250 dólares es decir tú haces una aportación total de 97 dólares más 5 por la administración y luego máximo entre 100 o 250 dólares esas son las únicas dos aportaciones que tú harás a OnPassive a partir de ahí tú no tienes que preocuparte absolutamente nada ese dinero que tú has aportado a través de los GoFunders globales eso está subiendo poco a poco y trabajará por ti tú ya no tienes que trabajar absolutamente nada y eso es porque la inteligencia artificial lo hará automáticamente y te permitirá el día de mañana tener ingresos pasivos esa sería tu segunda fuente de ingresos piensa solo la pequeña aportación que tú tienes que dar para obtener el día de mañana esos ingresos pasivos vamos a ver ahora de otra manera para que tú puedas entender mejor lo que es el proceso de OnPassive de los clientes de los GoFunders y cómo los GoFunders reciben esos ingresos pasivos inicialmente como he comentado el que no es GoFunders se puede registrar como GoFunders y luego pertenece a OnPassive una vez que OnPassive ya anuncia que sale al mercado pues los futuros clientes que es lo que hacen pagan pagan las tarifas mensualmente según la prestación que vayan a obtener puede ser una aplicación dos o tres depende de los packs que pueda haber en este caso pues OnPassive a través de los 200 países más o menos que ya hay GoFunders presentes pues reciben pues los ingresos pero que es lo que pasa posteriormente esos clientes que han abonado esos ingresos pues pasan a ser clientes no de OnPassive directamente sino OnPassive crea una cartera de clientes para ti que aleatoriamente se pondrán a cada GoFounder es como te voy a hacer un ejemplo cuando una empresa de seguros se establece en algunas ciudades donde luego pues hace subagentes y cada agente se crea una cartera de clientes pero en este caso nosotros como nos hemos registrado como GoFounders OnPassive la compañía todos los clientes que mensualmente pagan abonan una tarifa serán digamos creado bajo cada GoFounders como una cartera de clientes y esto supone también al final ingresos pasivos por mes y entra ese dinero para cada GoFounder algunos más algunos menos pero nos beneficiamos todos y todo dirigido a través de la inteligencia artificial ahora vamos a ver una comparación simplemente para que os deis cuenta el potencial que OnPassive tiene fechas hechos números y todos estos eran unos desconocidos Google por ejemplo que más o menos inició en 1997 tiene más o menos 3 millones de usuarios que consultan al día en Google eso es una barbaridad y tienen solo una aplicación Facebook 2,7 mil millones de usuarios en su cuenta Bitcoin ¿quién pensaba que Bitcoin iba a subirse como la espuma después de 12 años iniciando con un valor de 0,08 dólares y ahora está superior a los 25 mil dólares invertir 350 dólares ahora en OnPassive supone mucho si pensamos que sube como la espuma como Bitcoin por ejemplo que estamos hablando de una aplicación y YouTube hay 2 mil millones de usuarios que navegan al mes al mes donde podemos ver vídeos escuchar películas o subir vídeos es algo bárbaro y Zoom que es justamente lo que estamos actualmente usando ¿verdad? que empezó en el 2019 más o menos con 35 millones de personas que usaban usaban lo que es el Zoom y a través de la pandemia pues ha subido como la espuma algo más de 300 millones en la actualidad y estamos hablando de estos 5 que tienen solo una aplicación y yo antes en OnPassive les he dicho ver algunas cuantas más dicho esto OnPassive os dice piensa solo un momento OnPassive saldrá al mercado con múltiples de herramientas con múltiples de aplicaciones ¿puedes ver el potencial? ¿y cuánto tiempo crees que tardará llegar a los mil millones de usuarios con una sola aplicación? pues he enseñado aproximadamente 21 aplicaciones y he hablado de 6 pero si ya con una sola con una sola aplicación puede tener mil millones en un breve tiempo ahí pues vais a ver el potencial que tiene realmente OnPassive lógicamente no les conoce nadie o poca gente en la actualidad pero sí que hay gente que les ha sonado OnPassive se convertirá próximamente en una empresa unicónico superando los mil millones de dólares consiguiendo aumentar su valor en poco tiempo tras un gran crecimiento ¿por qué un gran crecimiento? os lo voy a hacer ver al final y eso se refiere sobre todo a empresas tecnológicas tal como es OnPassive ¿qué son GoFaunas y sus ventajas? pues son personas físicas como tú y yo que se han registrado antes y durante el Softlands el Softlands son las campañas de marketing en OnPassive como GoFaunas recibirás de parte de OnPassive ingresos residuales sí has escuchado bien residuales pero lo bueno que tiene es que es de por vida y es hereditario es decir si tú el día de mañana o la razón que sea y yo espero que sea lo más tarde posible tú puedes pasar tu cuenta a una persona que tú consideres que se lo merece que puede ser tu mujer tu marido tus hijos tu hermano tu hermana tu cuñado o cuñada o cualquier persona que tú crees oportuno darle ese regalo es decir que nunca se perderá esa cuenta y como co-founder Do de OnPassive tendrás acceso a la mayoría de las aplicaciones en internet que ofrece OnPassive eso es una barbaridad sin tener que abonar nada más es decir mensualmente excepto el primer mes tú ya no tienes que abonar nada más porque tú eres GoFounder en OnPassive también te tengo que decir que hay un 100% de reembolso garantizado una vez que tú te hayas registrado a partir de ese momento cuentan 30 días pero tú tienes la posibilidad entrar en tu BackOffice con tu correo electrónico y tu contraseña se dan en exclusivo acceso para ti nadie puede entrar en tu cuenta y ahí tú puedes ver toda la información que tú necesitas independientemente los webinars que estamos dando en este caso españoles todos los domingos y los miércoles también te tengo que decir que todavía no conozco a nadie personalmente que se haya que haya solicitado lo que es el reembolso porque realmente para la aportación que estamos dando que hemos dado algunos y los que lo van a dar en el futuro pues el valor es poco para lo realmente lo que vamos a recibir por lo tanto digamos estamos haciendo bien de apuntarnos y registrarnos pero también tengo que decir cada uno de nosotros somos libres de tomar esa decisión esto es algo que siempre no que me haya preocupado pero sí hay muchas cosas que estamos viendo entonces te tengo que preguntarte una cosa ¿tendrás suficiente con tu pensión el día de mañana? ¿sabes lo que vas a recibir? si lo vamos a recibir ¿cómo se pinta realmente tu futuro? ¿blanco? negro colores ¿y los ahorros? ¿tienes disponibilidad ahora para ahorrar? ¿por qué? porque luego el día de mañana si tú te retiras estás en pensión tendrás tiempo libre ¿verdad? pero claro si no tienes ahorro y tiempo libre digamos no tienes ahorro pero tiempo libre por lo tanto ¿qué significa? si tú quieres irte de vacaciones no puedes porque no dispones de dinero y encima tampoco puedes digamos cubierto un poco en salud tú mismo con la sanidad sí tendrás la pública pero en muchas ocasiones no es lo mismo piensa un poco en ello no solamente en ti sino también en tu familia en tus hijos cuanto más trabaje tu dinero menos trabajarás tú o mejor dicho cuanto más trabaje tu dinero menos tendrás que trabajar tú ten eso bien presente por eso esos ingresos pasivos aparte como segunda fuente de ingresos ¿cómo me elegiste para ser un go founder? pues muy sencillo si estás interesada o interesado consulta a la persona que te ha invitado para registrarte como go founders en OnPass dicho esto pues te invitamos desde el principio a que hagas un cambio de paradigma actualmente más o menos hay 731.500 personas que se han registrado como go founders la semana pasada eran apenas 722.000 es decir que ha crecido casi 10.000 por esta semana esto es algo bastante bárbaro no no obstante te tengo que decir también que como todo tiene un fin ¿qué significa esto? que cuando OnPass salga oficialmente al mercado acabará la posibilidad de registrarse uno como go founders no 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 Gracias.